Bueno, aquí estamos con Samuel en los talleres de guitarra en casa. Estamos haciendo el reto del arpegio para estimular la mano derecha. Entonces lo que deben hacer es tocar la cuerda 6 hacia abajo con la pajuela, la cuerda 3 hacia arriba, la cuerda 2 hacia abajo y la cuerda 1 hacia arriba. Y vamos a hacer esta repetición marcando negras. La negra que les quede más cómodo para ejecutar el ejercicio de arpegio y empezar a soltar la mano derecha o mano izquierda si eres zurdo. Te dejamos este ejercicio para que lo practiques diariamente. Comienza su proceso de iniciación musical. Guitarra Mautas 2020, taller musical en casa.